Hugo Chávez se encuentra marchando a esta hora y sin más preámbulo vamos a escuchar parte de las opiniones que ellas tienen que ofrecer a propósito de esta movilización que se está realizando no solamente en Caracas, sino también en toda Venezuela. Sí, en efecto, Waria. Bueno, aquí estamos las mujeres en primera fila, en combate. Ayer el secretario de Estado de los Estados Unidos hizo unas declaraciones insolentes contra la patria, inaceptables. Bueno, aquí estamos, mira, la ministra de la Defensa en la batalla, la ministra de Comunicación en la guerra mediática, mujeres al frente, al lado de nuestro presidente Nicolás Maduro, el primer presidente chavista. Estamos defendiendo a la patria, Boris. Que nadie se quede en sus casas porque hay una amenaza real, hay expresiones realmente preocupantes, fascistas en esta etapa violenta del golpe de Estado. Cuéntenos un poco, ¿cómo está evolucionando la situación a nivel nacional? ¿Cómo va esta batalla contra la violencia y el fascismo? Realmente la estamos aniquilando, sin embargo, no nos podemos quedar en nuestras casas porque los Estados Unidos han amenazado a la patria de Bolívar, a la patria de Chávez. Todos a la calle, a la defensa, Boris. Nosotros hemos denunciado que hay factores coraños que han instalado laboratorios mediáticos, expertos en guerra mediática, para llevar adelante este golpe de Estado. Bueno, aquí estamos, las mujeres de la patria, tomando todas las calles por todo el país, defendiendo a la patria libre. La pregunta que muchos se deben estar haciendo. ¿Cuántas mujeres están marchando hoy en Caracas y en Venezuela? Millones, Boris, millones. Si tú ves las imágenes en los otros estados del país, bueno, ninguna mujer se queda en su casa, como mal piensan, lavando, planchando, haciendo arepas. No, no, en primera fila para la defensa de la patria. Finalmente, su mensaje a Venezuela. Esa gente que nos está viendo por televisión y dice, quiero combatir la violencia, quiero combatir el fascismo. ¿Qué puedo hacer desde mi casa para ayudar a mantener la paz en Venezuela? ¿Qué le diría usted? No caer en esa ola de terror que han impuesto las redes sociales para llamar a la zozobra, la angustia y al odio y la confrontación entre hermanos y con nacionales. Todos en la tranquilidad, porque aquí hay un gobierno que está preparado para defender ante cualquier situación violenta a los ciudadanos, a sus hijos, a su pueblo. ¿Qué reportes le han llegado del resto de Venezuela? Reporte hasta ahora, mira, las imágenes son impresionantes, fabulosas. Miles, millones de mujeres en la calle, todas con alegría, todas con amor, derrotando al fascismo. Luego de esta marcha, ¿qué otra movilización se va a estar organizando para apoyar la revolución? Bueno, mañana salen los abuelos y las abuelas, los adultos mayores salen también a la calle. Aquí estamos flagados también de niños. Nadie se ha quedado en la casa cuando defender la patria se trata. Muchas gracias a la ministra Elcy Rodríguez. Y también nos acompaña la almirante en jefa y ministra de la defensa, Carmen Teresa Meléndez. Quizás usted es la mejor ejemplificación de lo que ha logrado la mujer venezolana en revolución. Usted ha sido la primera contraalmirante, la primera almirante y ahora la primera ministra de la defensa de Venezuela. Y estamos hablando de más de 180 años. Háblenos un poco de la mujer.